Sigue la cumbia, sigue el sabor Paseñísima Papi Burillo Escúchalo Para toda mi gente Que está compartiendo hoy en estos momentos En las condiciones Con el gran para hoy Un gran abrazo para Justina Mamani Desde Argentina, Santos, Mayorga Dice lo mejor la Papi Burillo Sé que tú me amabas Como yo te amo a ti Pero fue puras palabras Por eso miré de aquí Ya me marcho de tu lado Para no volverte a amar Pagarán lo que he sufrido Cuando me aleje de ti Prefiero estar lejos Y no mal acompañado Prefiero estar lejos Y no contigo y llorando Prefiero estar lejos Y no mal acompañado Prefiero estar lejos Y no contigo y llorando Mucha gente se va conectando ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡En Asunta! ¡Los Juntas! Pensé que tú me amabas Como yo te amo a ti Como yo te amo a ti Prefiero estar lejos Y no contigo y llorando Prefiero estar lejos Y no contigo y llorando Y no contigo sufriendo Y no contigo y llorando Prefiero estar lejos Y no contigo y llorando Prefiero estar lejos Y no contigo y llorando ¡Qué lindo! Y nos vamos hasta Llojeta Un gran abrazo para Julio César Calle Ramos ¡Adiós! Para Antonio Cruz Un gran abrazo Adela Pajarito ¡Vamos! La Papi Murillo La Buenfort nos dice ¡Vamos! ¡Ay! ¡Qué rico!